Me llevo de este entrenamiento de Flan Palomeque, me llevo mucho dinamismo, me llevo mucha energía, me llevo mucha fuerza y me llevo sobre todo claves prácticas para poder desde hoy mismo en mi día a día a mi servicio, al servicio de mis equipos, de mis clientes y de mi negocio. Bien, me venía con muchas ganas de experimentar unas nuevas sensaciones, nuevos puntos de vista con un gran profesional y me voy con mucha fuerza, me voy con muchos ánimos, me voy con mucha ilusión, con mucha energía y con claves prácticas para aplicar en mi negocio. Ha sido muy interesante, 100% recomendable los eventos y los cursos de Flan Palomeque sin ninguna duda. Gracias y un fuerte abrazo.